Inventario 13B-9197, estamos hablando de Nissan Rogue modelo 2011. Esta unidad es recuperada de robo, parte delantera no presenta daños, excelentes condiciones. Rines de aluminio con 3 cuartos de vida en llanta. Sin daños. La cera. No presenta daños. Batería baja. Sin daños en el costado derecho. No presenta daños en el tablero ni volante. Excelentes condiciones, sin faltantes. Transmisión automática. Asientos vestidas en tela. No cuenta con llanta de refracción. Conta con batería. Computadora. Buen nivel de aceite. Sin falta antes el motor. Y sería todo. seriousamente. Ya. Ya.